La rueda que nos siguen pidiendo alrededor del mundo Llegó la bombasísima, su nombre es la gente de Michigan presente Mi compadre Serino Cañambá Juanito Lai Paine la cumbia perrota Dice ¡Ahora! ¡Ahora! La cumbia es súper buena Dice Esta noche para la banda de paz de Bolivia Un loco y madrazo de madrazo El sonido Entele con Motumas Perrona La reina solidaria número uno Para picharía rifas Esta noche la grandeza es solidera Porque estamos aquí Un loqui madrazo de madrazos desde Chicago, Illinois Sonido Super loqui El sonido De cielo al cielo El sonido es maracaibo El sonido es maracaibo La madre de Aron y Lino Espresetti Loqui madrazo es super loqui Sonido Super loqui Vamos a irse La cumbia es super loqui Que bonito baila el sonido de maracaibo El sonido es maracaibo El sonido es maracaibo El sonido es maracaibo Esta noche mi amigo es poblano presente La familia Tlacuac La familia Coatzin La cumbia es super loqui Que cosa Ahora Juanito Grábame A la chica de blanco Que bonito baila la chica de blanco Ay Dios mío La chica de blanco Ahora Hagamos historia Hagamos historia Chicago Las semitas voladas Hagamos historia Si señor Ahora Ahora La chica de blanco 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 Baina la cumbia perrona Sonido super loqui El sonido que toca música perrona Hoy contigo José Moreno Hoy contigo José Moreno Lo reportamos La banda de Pueblita La bella Nuestra tumba Presente Super loqui Bueno aquí Madrazo Para el sonido Sonido Pérez Antillano Para la gente Del sonido Bestial Haciano La banda de Pueblita Para el Jimmy El Mata El López El Dante Rocha El sonido que traspasa por las venas Y el sonido que traspasa por tiras Esta noche el sonido para El Chucky Mix Sonido Bestial Se te extraña canijo Hasta anciano Sonido Bestial Y mi amigo El parte del amigo Chucky Mix La cumbia La cumbia Supersuendota Esta noche para el Chivito Para el Checo y el Tuxi Niño Para el Pokémon El Coqueto Cristino Semano Siento Toda la banda del barrio Lo que madraza Super loqui Sonido Super loqui Para Ricky y el Tuxi Si señor Ahí están para el Russo Para Richi Arenas El famoso Coquina Para chicos El Callejón Sonido 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 Peace Que Bárbaro Que Bárbaro Que Bárbaro Si señor Sangre gloria San Capes Mas La cumbia Que es la cumbia Borena Ahora El tema La cumbia Súper buenota La cumbia Súper buenota Como le gusta La cumbia Donay Bien buenota Sigue mamasotas Dice 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 Un sonido Super Rookie Así suena Qué bonito baila En las hemitas boladas Ya se va Ya se va Cuadrito Live Sonido Super Rookie Este es el sonido que está cambiando la historia Super Rookie Sonido Super Rookie Es otra cosa